Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, soy Víctor Fernández, estáis en el complejo ANDA TV y vamos con la siguiente entrega de los Landers Bros en Japón y hoy va a ser dedicado a arcades este vídeo nos hemos pasado por Akihabara y hemos jugado a unas cuantas arcades hemos pasado por varios de los establecimientos más populares de allí y en este vídeo os mostramos como son estas máquinas, como son estos lugares para que os podáis hacer una idea de qué es lo que se cuece aquí y al final de vídeo estad muy atentos porque vamos a enseñar algunas compras que hemos hecho hoy y un poco los precios para que tengáis de referencia cómo funciona también la venta de juegos y otros artículos aquí así que nada, vamos dejando el vídeo y nos vamos directamente a las arcades, hasta ahora estamos aquí en un arcade de SEGA de Akihabara porque jugaban a Street Fighter como veis y esto es el ambiente flipante, estamos en uno de los pisos de juegos de lucha y fijaos, pues está todo lleno de máquinas que me hace a mí recordar la época cojonuda que tuvimos en los 90, en España y tal y la verdad es que aquí da gusto, ¿no? porque los arcade de Akihabara están súper bien hechos las máquinas están todas conectadas a internet de forma que tú puedes jugar con gente de otros recreativos se conectan a ti, ¿no? y está súper bien montado y bueno, y todas, pues fijaos tienen este rollo para tarjetas para no ser para pagar con tarjeta o para guardar información de tus partidas no estoy seguro me parece que es para guardar la info de tus partidas, ¿eh? pero no estoy seguro pero bueno, el caso es que... que nada, bueno, Jorge está aquí matacando contra la máquina pero tienes que jugar contra alguien, Jorge bueno, vamos a dar un paseo por aquí y veis lo que hay, ¿no? fijaos una cosa que llama la atención es que aquí, como veis, se puede fumar en los lagos recreativos está permitido fumar es de los pocos sitios en Tokio donde puedes fumar realmente porque en la calle no se puede fumar entonces, pues bueno, os podéis imaginar aquí el ambiente está más bien cargadillo, ¿no? un ambiente cargado, huele un montón a humo, a tabaco pero bueno, ya veis por aquí hay un montón de máquinas de Virtua Fighter luego tenemos por aquí algunas de Tekken, de Tekken 7 y Street Fighter 5 esos son los juegos que lo están petando, ¿no? y luego tenemos esta de aquí que esta te va combinando... creo que puedes coger entre varios juegos, ¿no? me parece que tiene un selector para pillar entre varios vamos a ver qué pasa fijaos ¿veis? King of Fighters 98 luego tenemos aquí el... bueno, no sé ni cómo se llama King of Fighters 2002 y bueno, hay un montón, ¿eh? este me llama mucha la atención, el Dark Cowboy que este ya veréis es así rollo... rollo Conan y tal, ¿no? pero bueno, la verdad es que este sistema está cojónudo te pones aquí y escoges tú entre una cantidad de juegos bastante interesantes, ¿no? Battle Fantasia, fijaos también lo tenemos por aquí tenemos un montón de juegos, ¿eh? fijaos Street Fighter 2 bueno, este es el... el hiper, ¿no? el Third Strike vamos, una recreativa con un selector y tú puedes coger entre los juegos que ya se forman parte un poco más del pasado, ¿no? están las máquinas mainstream que son las que vimos y luego aquí, pues para los nostálgicos tienes un selector de juegos que no están tan de moda incluso Street Fighter 4 también está, ¿no? o sea que ya veis, muy bien montado y este este es solo uno de los pisos de este salón arcade porque este tiene no sé si son siete o ocho pisos, ¿no? o seis pisos o no tengo ni idea, ¿no? pero en general un montón de pisos cada piso, pues con con un tipo de máquina distinto, ¿no? o sea que bueno, ya veis aquí se está de puta madre y bueno, luego después de esto luego volver a conectar, ¿vale? os 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 pauso aquí y luego volvemos a conectar en otro piso que yo veía interesante o en otro arcade, ¿vale? de momento y de Sega está está estupendamente bien bueno, uno de los de Sega este es el Sega 1 porque es que tienen tres edificios en Akihabara tres o sea que un paso el juego de coches que veis aquí es el clásico juego de coches de toda la vida y tal bueno modernillo y todo eso pero aparte tiene una cosa bueno, es un arcade muy facilito, ¿eh? pero tiene una cosa tú después de cada de cada carrera te dan como puntos o pasta y esa pasta la utilizas para darle mejoras al coche y las mejoras las guardas en tu tarjeta, ¿no? de forma que pues bueno te puedes llegar a tunear el coche mucho y de esa forma pues llegas un día y eres el rey del barrio, ¿no? juegas contra otro tío y tu coche está súper tuneado y todo eso la verdad es que está bien pensado, ¿no? el tema está bien pensado pero eso un poco quita cuartos en el sentido de que cada vez que haces una carrera te pide meter un crédito da igual que ganes, ¿no? entonces pues bueno un poco lo que hay y bueno hemos visto de momento ya lo que nos interesaba de este edificio de recreativos de SEGA vamos a ir por más recreativos y vemos algo que nos mole os lo enseñamos hasta ahora lo que nos está llamando la atención es que tienen juegos de estrategia que se juegan con cartas fijaos el tío tiene cartas ahí, ¿no? y son juegos de estrategia para jugar aquí en... no sé si lo veis el tío tiene ahí pues sus unidades y tal y las vamos viendo con las cartas, ¿no? y las cartas claro, se compran aparte, ¿no? supongo pero una pasada hay muchos que son de ese estilo de juego fijaos uno de fútbol aquí pues que funcionan de esa manera, ¿no? cartas son juegos, pues eso de estrategia que utilizan las cartas, ¿no? y llevan mucho la atención o sea lo último que te esperas ver en un arcade es en general de juegos de estrategia, ¿no? pero bueno esta gente parece que lo lleva el día y fijaos esto es rarísimo versión de drinkas o al menos son teclados de drinkas para jugar la House of the Dead 2 luego, bueno tenemos las de House of the Dead normales y corrientes y luego por aquí pues un poco más de lo que os comentaba ¿no? juegos en los que se implican más cosas ¿no? aparte del un control normal claro si se tiene un puntero es para jugar un MOBA una especie de MOBA ¿no? y por cierto en ese juego nos hemos encontrado muchas máquinas de eso o sea no es por hecho que lo está petando porque al fin y al cabo si tantos salones están teniendo esa máquina significa que algo funciona ¿no? pero bueno en general muy bien vamos a ver qué nos encontramos arriba ah ya os digo estas cosas la mayor parte de los juegos a lo mejor pues no las entiendes ¿no? porque vienen muchos en japonés algunos de estos juegos pues implica que tienes que leer y tal pero lo cierto es que llama mucho la atención para la persona que no está acostumbrada ¿no? bueno aquí tenemos estos míticos juegos de reflejos ¿no? fijaos el ciclo de Guitar Hero juegos de presionar botones uno de batería llama la atención ¿no? la gente es súper hábil en general bueno y este pavete que está tocando de verdad eh tío lo tiene bastante roleado bueno lo dicho vamos a cortar nos vemos en el próximo corte nos hemos metido aquí en una máquina que es rarísima y veis que Jorge está ahora mismo con una aspiradora en la mano y es que esta máquina es de es de Luigi's Mansion pero es un arcade ¿no? entonces pues básicamente pillas la aspiradora te pones a sorber a los bichos y bueno pues haces un poco de Luigi es un poco de lo que va ¿no? y la verdad es que llama bastante la atención si os fijáis van apareciendo los fantasmas entonces los absorbe y tiene que tirar de ellos mientras presiona con la con la aspiradora ¿no? no sé una curiosidad es curioso que hay varias arcades de Nintendo que llama bastante la atención ¿no? entonces pues bueno fijaos aquí están las aspiradoras ¿no? y bueno pues una cosa curiosa en la Taito Station tenemos ya cosas un poco así rarunas ¿eh? fijaos esto es de Star Wars que no tengo ni puta idea de cómo se juega eso creo que hay una cabina o algo así pero creo que está rota no lo sé más juegos de coches fijaos es el 6 de boxeo te pones ahí y es a porrear a esta cosa ¿no? ah estaba entretenido pero es muy corto estos son de disparos también pero este no lo conocía siquiera toques así a un RPG fijaos en este te dan un mando para jugar ese este juego es de Pokémon pero ¿cuál es? ah bueno es el es el Pokken pues te dan un mando para acabar la ronda de arcades estamos en en Don Quijote que es realmente este edificio de Don Quijote es una tienda de bueno de muchas cosas ¿no? ahí venden de todo desde comida hasta yo qué sé relojes electrodomésticos bueno a baja escala no tienen lavadoras ahí o al menos yo no las he visto ni nada de eso pero ya me entendéis una tienda que es en plan sitio de todo ¿no? y arriba de todo en Alquijabara tienen este piso que como veis es una arcade muy tocha ¿no? fijaos Jorge va a jugar un poco al tenis y otra vez me encuentro con estas máquinas que son de multifuegos ¿no? bastante interesante y me comentaba Jorge una cosa que me he fijado y es que es totalmente cierto que es que aquí no nos hemos encontrado ni una sola máquina antes me equivoqué yo eh dije que Jorge estaba jugando Street Fighter creo que dije ahí 5 pero ahora hay 4 no nos hemos encontrado ni una sola máquina en Street Fighter 5 vamos que el juego no caló nada de Street Fighter de Ultra Street Fighter 4 las que quieras pero de Street Fighter 5 no sé es como buscar a Wall-E no te encuentras nada absolutamente y esta de fútbol lo está petando de SEGA que se llama fútbol sin más y fijaos hay cartas y luego un poco lo que os comentaba antes ¿no? pero ostras llama la atención bastante ¿no? bueno más juegos de estos de agregar cartas ya los veis aquí eso está muy a orden de días y bueno aquí hay hay algunas cartas estas las compras ahí supongo y estas deben ser para poder jugar luego por aquí a ver qué tenemos bueno fijaos en esto una especie de beaten up este juego no lo conozco la verdad pero por aquí tenemos algún clásico ¿no? la verdad es que es agradable este lugar este piso y os diré por qué porque realmente el resto de edificios arcade que hay por aquí la Taito Station los de Sega etcétera son súper pequeños y se ha todo apelotonado ¿no? y a veces es difícil caminar ¿no? se hace muy agobiante pero ostras aquí la verdad es que maravilla bueno fijaos aquí tenemos cosas muy chulas pero bueno aquí hay más de lo mismo ¿no? un mix podéis cambiar de juego ¿no? ya lo veis ahora mismo está aquí en Halfway 394 pero supuestamente aquí puedes cambiar ¿no? otra vez nos encontramos en el tema este ¿no? de los teclados de Dreamcast para jugar a House of the Dead 2 que me llaman mucho la atención porque ya es la segunda vez que me lo encuentro o sea que hay algún motivo particular por jugar esa versión con teclado ¿no? no sé me llama me llama la atención y luego bueno ya veis tenemos por aquí estos juegos más cartas y cosas raras DC Final Fantasy que lo está petando hay un montonazo de arcades de eso y fijaos ese periférico tenemos ahí un chaval jugando con dos pistolas que se se usan juntas ¿no? un poco flipada y luego dardos aquí los dardos lo petan ¿eh? verdaderamente la gente es bastante aficionada el tema de los dardos de hecho en Don Quijote hay una sección para pillar dardos profesionales y bueno estas son las máquinas de pachinco que básicamente son las tragaperras ¿no? aquí hay slot y a la izquierda hay pachinco esas que veis que brillan tanto brillan pues para llamar la atención ¿no? porque realmente son máquinas tragaperras y la gente está muy viciada a eso de hecho es un problema en este país parece ser la arcada esta de conducción que veíamos antes no es esta sino esta de aquí atrás que también es una tónica y os digo por qué veréis en este arcade es que tú tienes tu tarjeta mejoras el coche y se queda guardado en tu tarjeta y tal y luego vienes aquí ¿no? a esta máquina de aquí aparte y entonces y entonces te compras unas te compras tus mejoras de coche y se guardan ahí ¿no? ah bueno no, perdón esa máquina es para esta de aquí ¿no? tú digamos que mejoras en esa máquina de coche te traes la tarjeta le metes yo que sé neones pintura nueva mejoras de motor de lo que quieras llantas o tal te vienes a esta máquina con tu tarjeta y tu coche aparece ahí ¿no? y te quedas con toda la peña ¿no? básicamente ah, no sé coisías curiosas buenas aquí los vídeos de las arcades vamos a dejarlo ya por hoy me parece que tenéis un poco una idea de qué es lo que se cuece por aquí fijaos Winning Eleven ¿eh? Provolution Soccer amigos pero bueno no había visto yo no voy a comer caer esto en mi vida pero bueno aquí lo tenéis ah, lo que os decía te haces una idea más o menos de lo que se mueve por aquí yo creo que habéis visto un poco como es el mundo de las arcades de Tokio de Akihabara y bueno pues nada ya nos vemos en otros vídeos hasta luego he visto un poco que os haya dado una idea de los que no habéis estado en Japón pues de cómo es este mundillo que además el tema de las arcades es algo que cambia drásticamente de un momento a otro porque muchas de las cosas que mostramos en este vídeo la otra vez que vine y fue en 2014 no había ni la mitad era una situación pues un poco diferente o sea que como veis es un mundo que se va reciclando constantemente y que se va moviendo da mucha pasta esa industria en todo caso toca hablar de compras toca hablar de compras y bueno pues yo la verdad es que hoy hoy no bajamos con ninguna expectativa de pillar pues eso tiendas de videojuegos de segunda manera nada de eso lo que pasa es que viniendo por la zona donde estamos por camata pues resulta que me acordé que había una tienda de videojuegos de segunda mano y tal que era la típica tienda de barrio entonces me dije venga vamos a pasar por ahí y me encontré unas cuantas gangas que os quiero enseñar compré cuatro juegos y el más caro de todos ellos fue 380 yenes que básicamente son pues que sean dos con algo dos euros con algo o algo así bueno el caso es que os voy a enseñar el resto de los juegos ese me costó 380 y el resto me costó 180 180 o sea un precio totalmente ridículo un euro y pico o sea que os voy a enseñar un poco el tema primero el de 380 que es este juego de aquí Street Fighter Zero que es un imprescindible de esta máquina y bueno pues el estado de calidad el CD está bien pero las instrucciones están un poco pochillas pero yo como solo quiero jugar me vale perfectamente además un precio excepcional y el resto de títulos que os voy a enseñar están en un estado de conservación perfecto impecable impecable empezamos por este estos ya son de 180 yenes aquí lo tenemos Daytona Busa la versión de Saturn que bueno sí que es verdad que no tiene nada que hacer con la de arcade pero que es un juego que yo creo que también es imprescindible de esta máquina aquí lo tenemos el siguiente título juego que estaba buscando muchísimo este es el Atlet Kings lo que pasa es que en Japón se llamó de otra manera se llamó Spec Atlet el caso es que este título pues o sea costando esta pasta y teniendo también el de invierno digamos que completa un poco el ciclo la colección de estos dos juegos que son unos arcades estupendos así que genial y bueno un título que no puede faltar que es de las joyas maestras de de Saturn que es Sega Rally ¿no? Sega Rally es un juegazo con unos gráficos para el momento que hay en la hostia ¿no? y un juego de conducción muy muy bueno tanto es así que que el arcade la recreativa duró muchísimo tiempo esto es un poco mis compras ya os digo entre todo pues no me llega a gastar 7 euros y pico no llega a los 8 euros o sea que tengo estos cuatro juegazos por muy poca pasta ¿no? así que encantadísimo y ampliando como veis la colección de Saturn y bueno ahora le toca de turno a Jorge que Jorge no se pilló videojuegos sino que se pilló otra cosa y os lo voy a enseñar como estuvimos en el museo Ghibli bueno tienen una zona en la que tienen digamos todos los todos los libros en los que ha participado a Yao Miyazaki o libros sobre el estudio y tal y me compré este libro este libro que ya veis que es un tochaco importante que me valió pues ahora mismo no recuerdo pero sobre 3.000 y argoyenes o 3.000 y poco y es un libro que enseña el layout de las diferentes películas de estudio Ghibli ¿veis? es el layout es decir digamos las imágenes los bocetos a lápiz de las de lo que va a ser el plano o cada plano para las animaciones ¿no? ya veis que bueno es de todas de las pelis o por lo menos de de las cuentas y bueno luego allí nos pusieron un corto es un corto exclusivo y vendían los libros que eran pues un resumen digamos visual del corto ¿no? como os digo son cortos que solo los los emitan allí que va pues de un perro que se perdía ¿no? y era su camino de sus aventuras antes de llegar a casa para que os hagáis idea la única forma de ver ese corto es si vas allí porque ese corto no lo venden no lo distribuyen de ninguna manera y claro se prohíbe también no te dejan meter cámaras ni nada de eso allí ¿no? no se puede grabar dentro entonces digamos que para ver ese corto tienes que venir hasta aquí y este libro me costó pues creo recordar que unos 400 yen era baratillo ¿no? también es una cosa así finita y tal y va me parecía un buen recuerdo porque nunca más voy a ver ese corto otra cosa que me pillé es esto de aquí que esto sí que tengo aquí la cifra 2800 yenes me valió y es a ver un libro una cosa cabe destacar que todo esto ya es material nuevo ya no es tema segunda mano esto no es segunda mano esto es es el libro del storyboard de el viaje de Chihiro es un libro que te enseña pues el storyboard hecho por la Yomi Yazaki ¿veis? es la película entera plano por plano y esto es dibujado por Yomi Yazaki y bueno que aquí sale mucho más barato que comprarlo por internet ¿no? efectivamente esto pues son 3000 yenes que deben ser pues 30 euros o algo menos no no bastante menos de 30 euros menos pues 20 y pico y por internet te sale unos 60 si lo compras de importación porque este cómic o sea este libro no salió no salió fuera fuera de Japón y luego bueno vamos a dejar esto por aquí este cómic que aunque veáis que tiene este esta este estampado y tal realmente es que cuando tú compras un cómic allí por lo menos no sé en el resto de lugares pero por lo menos allí lo hacían si te lo forran que lo forran bueno es un detalle así interesante la portada pues está está por abajo pero te lo forran para que no se deteriore lo que es la portada el cómic es este y es un cómic que no salió es un cómic de Miyazaki de cuando dibujaba cómics que no llegó a salir fuera de Japón y bueno ya veis como es o sea esa color está muy chulo yo no me voy a enterar de nada porque no sé japonés pero ya solo por los dibujos pues a mí me interesaba y bueno lo último que os puedo enseñar y tal esto no lo compré esto venía con el con el tema de la entrada del museo Ghibli este es un plano del museo que nos daban que está dibujado por Miyazaki también te explico un poco todas las partes y esto de aquí es algo muy especial porque es son tres fotogramas si vamos a ponerlo a ese contraluz a ver si se ve apunta la lámpara estoy intentándolo o la lámpara que tienes detrás no sé si se llega a ver más o menos vale perdonad pero bueno es complicado hacerlo es complicado hacerlo así esto es por así decirlo la entrada del museo si la entrada es un fotograma de bueno tres fotogramas en realidad cuando eso cuando te comprabas la entrada pues te daban te canjeaban esto y esto es lo que tiene un sello aquí que esto cuando ibas a ver la peli te ponían el sello que es como tu entrada para la peli la verdad es que es un detalle bastante bueno además todos los fotogramas son diferentes el de Víctor por ejemplo me tocó la verdad es que uno me puede haber tocado una cosa un poco más chura es un poco insulso pero bueno por eso nos lo enseño en todo caso bueno entrada original y si tenéis pensado ir al museo Gildi lo que debéis hacer es pillar las entradas por internet pero lo tenéis que hacer con mucho tiempo ante la acción porque ese lugar digamos que tienen un cupo diario y hay que pedir reserva con un mes dos meses de antelación para que te den una entrada si no es imposible es decir no puedes llegar y decir bueno quiero entrar y pagar la entrada y entrar no no tienes que hacerlo con antelación reservarlo con mucha antelación entonces lo pagas y las compras por internet te envían a casa una carta con digamos con tu cita ya reservada y todo eso llegas allí y das el papel con los pasaportes y tal para que verifiquen tu identidad y te dejan entrar y la experiencia merece mucha la pena es una experiencia bastante chula especialmente si te gusta el tema de la animación y te gustan pues sobre todo también si te gustan las pelis de estudio porque ves mucha parte del proceso creativo de las pelis también de cosas de cómo funciona la animación y aunque no sepas japonés pues te da igual porque es muy disfrutable igual así que bueno eso y bueno me parece que nada más vamos a dejarlo aquí bueno hoy ha sido un vídeo así un poco bastante completo y tal vamos a seguir subiendo cosas aquí al canal cosas que nos parezcan interesantes me gustaría que supierais perdón que escribierais en los comentarios si os interesan cosas más allá de los videojuegos porque en este momento solo estamos enfocando estos vídeos a los videojuegos pero a lo mejor alguna cosa más de ocio pues os interesa que lo pongamos escribidlo en los comentarios y así sabemos si subir vídeos de ese tipo o no en todo caso lo que si os decimos es no sabemos cuándo va a ser el próximo vídeo a lo mejor es mañana o a lo mejor es pasado depende de las cosas interesantes que hayamos tampoco os vamos a enseñar cualquier chorrada intentamos pues que las cosas que mostramos en estos vídeos tengan cierto interés por ejemplo mañana a lo mejor vamos en busca de la estatua de Godzilla entonces pues os lo podemos enseñar que es una cosa curiosa que a lo mejor os interesa así que nada más ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo de dos formas victor barra baja fdz en twitter o victor arroba complejo banda punto com y que nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego hasta luego amigos vamos a ver